El día de hoy, el 26 de junio de 2020, para todas y todos, los hermanos, padres, abuelos y abuelas, un saludo hasta en el lugar que se encuentren y a la hora que escuchen y lean esto. Hoy, a cuatro años del mayor y vil asesinato de nuestro carnal abogado Chava, nuestro dolor y coraje se incrementan al mirar que la dignidad para los luchadores sociales asesinados y que siguen en pie, solo descansan en las manos de los compañeros y las compañeras que día a día siguen una lucha que pocos quieren comprender y que otros prefieren evadir. Nosotras y nosotros, los y las que integramos el Comuli, queremos compartirles un poco de quiénes somos, qué anhelamos y por qué luchamos. Creemos que por sentirnos parte de esta comunidad, les debemos algunas respuestas a ustedes que han tenido miedo alguna vez de acercarse a nosotros a preguntar, ¿quiénes somos? Para no hacerles largo el cuento, les diremos que somos la continuación de una resistencia que viene desde hace más de 500 años. ¿Por qué lo decimos? Porque somos las y los herederos de nuestra cultura ñu-sabi, mixteca. Aunque ahora somos mestizos, seguimos en búsqueda de nuestra propia cultura y autonomía. Somos tataranietos de aquellos y aquellas que quisieron exterminar los invasores blancos con su intento de destrucción y su empeño por borrar nuestra verdadera historia. Somos bisnietos de los y las esclavas engañados y engañadas, utilizados y utilizadas en eso que llamaron su independencia. Somos nietos de una revolución donde nuevamente fuimos objeto de mentiras, donde se tergiversaron y asesinaron y asentaron sus reglas para el juego que le llaman democracia, dándole nuevamente la espalda a los verdaderos dueños de esas tierras. Somos hijos de la rebeldía consciente que viene creciendo, avanzando, a pasos agigantados y que viene aprendiendo, aunque sea lentamente, de los éxitos y fracasos. Aquí somos hombres y mujeres con diferentes gustos musicales, de vestimentas, de lecturas, edades y oficios. Habemos quienes practicamos algún deporte, quienes tocan un instrumento, hay quienes dibujan, otros que pintan y escriben, hay quienes comen carne y quien no, unos que fuman un cigarro o que se echan un trago de vez en cuando y quien no. Somos anarquistas, punks, librepensadores, anahuacas, estudiantes. Somos todo eso o nada de eso, como lo dicen nuestros hermanos mayas zapatistas. Y somos algo nuevo, pero seguimos y buscamos un mismo fin, que es vivir en equidad con nuestros seres, con nuestros hermanos y hermanas, junto con los demás seres vivos. En sí, somos un colectivo multicultural libertario. Allá afuera, somos toda una comunidad, porque, aunque separados por kilómetros, pueblos, ciudades o países o lenguas, seguimos perteneciendo a un ser más grande y bondadoso, nuestra madre tierra, que nos sustenta y que cada día más vemos que es vapuleada. ¿Qué anhelamos? Como les platicamos antes, nos impulsa la búsqueda y conquista de la libertad en todas sus expresiones. Y hacemos lo que creemos conveniente para conseguirla. Aunque ustedes no lo vean, ya desde hace varios años se han llevado varias acciones que han sido opacadas porque nunca ha sido el protagonismo el que represente nuestro andar. Limpias de río, encuentros para intercambiar ideas y comprender nuestro entorno. Marchas para visibilizar los acontecimientos. Pequeños foros para difundir y sensibilizar de lo que pasa más allá del televisor y los medios comerciales. Todo esto porque buscamos en un futuro no muy lejano, se destruyen las autoridades que tanto daño y saqueo han sido sinónimo. Que se eliminen las religiones dogmáticas, que hablan de un paraíso al fin de la vida y que se consagran en engañar a las multitudes, en lugar de mostrar lo hermoso que es vivir en armonía y en equilibrio, sin miedo a un ser superior, aquí y ahora. Soñamos con el día que desaparezcan los cuerpos policíacos militares, que desde su creación han sido los cancerveros, los perros guardianes de las riquezas robadas y que sólo aparentan a salvaguardar estar del lado de los más débiles, de la gente humilde. La anarquía es el grado más alto del orden y cuesta mucho comprender esa tierna teoría, pues ha sido tergiversada y sólo un puñado de hombres y mujeres logran ver la simulitud del orden natural en que vivíamos los anahuacas, donde se vivía para aprender y desarrollar el ser y no la acumulación material capitalista en la que vivimos. Esta teoría es muy hermosa, pues lejos de ser cerrada y dogmática, es flexible y evolutiva, es la que nos alimenta, es la que nos da poder, es la que nos da la ilusión de algún día poner en práctica de manera general, pero no por la fuerza, sino por concesión mayoritaria, voluntaria, sensitiva. Por eso, aprendemos y nos relacionamos con todas y todos aquellos y aquellos que gustan de compartir y no de imponer, para así avanzar a un mundo nuevo que llevamos en los corazones, o compartirlo con los otros muchos mundos que hay en este ser vivo llamado tierra. Hoy vemos con rabia que la justicia a lo largo de la historia comienza con la búsqueda de legalidad y al ver cómo pasan los años, nada cambia, no pasa nada. Nos orillan a la radicalidad, a la hostilidad y al deseo de transformar algo, lo que sea, pero algo, cambiar y buscar un bien para nuestra comunidad. Por eso, nos solidarizamos con las compañeras feministas, pues han sufrido un sometimiento machista, que aunque aquí también entre nosotros, y aunque es mucho menor en cantidad, estamos tratando de eliminar. Nuestro respeto por los movimientos obreros y de trabajadores que buscan un trato, un salario y mejores condiciones, pues nosotros, nosotras, aparte de ser lo que somos, también pertenecemos a este sector. Respeto absoluto a cada una de las cientos de familias que siguen en búsqueda de los millares de desaparecidos en nuestra ciudad, en esta región, en el Estado, en nuestro mal llamado país y en el mundo entero. Apoyo con los miles de presos políticos que han sido objeto de castigo a quienes por su pensamiento y actitud se les ha robado su libertad. Y nuestro respaldo total a los movimientos que se desviven por la defensa de nuestra madre tierra en cualquier lugar del planeta. Por todo esto, y cosas que puede que se nos olviden, les mandamos un salud y una libertad para todos ustedes. No al megapoyecto del corredor transísmico, no a la minería en cualquiera de sus facetas, la resistencia anahuaca descolonizada. ¡CHABA vive! el anarcopune sigue, corros, personally. ¡CHABA vive! ENSU POCO SIGUE! ¡CHABA vive! ¡retchedas y gughes! ¡kładosa véí!